¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Va! 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 ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! ¡Va! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde está el espacio? ¿Dónde está el espacio para ti? ¡Ah! ¿Y por qué no has venido? ¿No te gusta ese espacio? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí, pero la pelota es de esto, de este lado. No importa. Es que lo... Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Ves? Por un lado o por otro. Da igual. No siempre has sentido el balón. ¿Ves? Ahora también. ¿Eh? ¿Has visto? Puede ser sentido del balón o puede ser contra el sentido del balón. No importa. Lo importante es estar atentos. ¿Ok? ¡Va! Vamos, chicos. ¡Va! Bien, chicos. ¡Stop! ¡Stop! Un último toque. Cambiamos defensores y pivote, por favor. Ya no hacen falta... Bueno, sí. Este poste lo seguimos poniendo aquí. ¿Tú eres pivote? ¿Cómo? Sí, continúa. Defensor, defensor. Me falta ahí un central, por lo menos. Sí, quédate ahí y ya sabes, solo el que pase, el que intente llegar ahí, tú le reas. ¿Eh, portero? Que intente llegar ahí, tú le reas, que van a este espacio. Bien, por último, dos o tres veces nada más. Lo hacemos con... Ahora es el lateral el que inicia para un falso cruce del central. Es decir, el espacio lo crea el central, pero con un falso cruce. O sea, pase, pase. Cuando tú quieras, atacas al centro. Falso cruce por detrás. No. Falso. Defensor, defensor. Falso cruce. Eh, para, 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 para. ¿Quién es tú? ¿A quién defiendes? ¿Dónde está el espacio? Pase. Pase. ¿Ok? ¿Vale? Es decir, abrimos, creamos el espacio, pero ahora no es el central el que inicia, sino es un lateral u otro lateral. Inicias, falso cruce, lateral contrario. La idea es, con un falso cruce, atraemos al avanzado, atraemos al defensor. ¿Vale? Con un falso cruce. ¡Pop! Palo al otro lado. Vamos a ver si sale. Va, venga. Vamos, chicos. Va. El lateral inicia, eh, cuando quiera. Cuando quiera. Lateral inicia, cuando quiera. Va. Vamos. Vamos. Ahí, falso cruce central. ¡Op! Un poquito más rápido. Pero, el pase un poco más rápido. Tú date cuenta. Una vez que hemos creado el espacio, cuanto más rápido le dé la pelota, mejor, más espacio va a tener. Si yo entretengo, el defensor le da tiempo. Va. Vamos allá. Va. El lateral que quiera inicia. Stop, stop, stop. Vamos a ver. No es un cruce mecanizado. Es abrir un espacio. Y ahora, contestarme. Dame bola. Yo ataco aquí. Aquí. ¿Qué espacio de abierto? Ninguno, ¿no? Si yo ataco aquí. A la vez que el central se trae al avanzado. Ven, 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 ven. Ven al cruce. Ahí sí hay un espacio. ¿Vale? ¿Ok? Aquí hay un espacio. Aquí. Tú desde aquí la rompes. Desde aquí. Un gol seguro. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, lateral no puede invadir totalmente porque la hemos cagado. ¿Ok? Vamos allá. Va. Lateral inicia. Ahí está. Va. Un poquito más rápido. Bueno, no está mal. No está mal. Una vez más. Una vez más. Así. Lateral inicia. Central, falso, cruce. Central, falso, cruce. Bien, bien. Gol, gol. Desde ahí. Gol. Otra vez. Otra vez. Va, 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 va. Desde ahí es gol. Va. Eso es tuyo, ¿eh? Bueno, stop, stop. Bien. Cerramos aquí el capítulo de crear y ocupar espacios. Insisto, lo que os dije al principio, como habéis visto... Como habéis visto claramente, como hemos visto ahora en los ejercicios, el éxito o el fracaso básicamente está en todo el trabajo de crear peligro de forma individual. Si no, no creo espacios porque no atraigo al defensor. Si no actúo adecuadamente en el momento adecuado, no llego al espacio porque ya me lo han cerrado, etcétera, etcétera. Es decir, que todo parte de lo básico, una vez más. Cambiamos. Última fase. Trabajo básicamente de tomas de decisión. Ahora los porteros vienen aquí a colaborar. Trae, ¿dónde he dejado yo? Trae otros dos conos de allí, por favor. Dos. Los porteros colaboran, uno aquí y otro. Un portero aquí, otro portero allí. Muy sencillo. Os había dicho, de este bloque vamos a hacer un par de ejercicios muy, digamos, preparados y luego vamos a trabajar más el juego normal, por decirlo de alguna forma. Es decir, en zona de ataque, etcétera. Estas son decisiones de tomas de decisión forzadas, por decirlo de alguna forma. Un pívote en un lado, otro pívote en otro. Un portero, delante. Aquí el que trabaja, un ayudante, otro ayudante. ¿Vale? Ayudante con balón, ayudante con balón. ¿Ok? Los dos con balón. Tú sin balón. Es muy sencillo. Bueno, portero, lo que haces es, cuando yo recibo y ataco a portería, da un pasito adelante. Tú decides, te vas a un pívote o te vas a otro. No entre medias de los dos, a uno o a otro. ¿Vale? ¿Ok? Yo recibo y tú te vas a uno. No, a uno o a otro. A ver, satito mío. Esto es en medio. En medio no. O aquí o aquí. ¿Vale? Cuando yo recibo. ¿Eh? Va. Va. Vamos, más rápido, más rápido. Va, vamos. Cada vez más tarde, portero. ¿A quién te lo pasa? Si yo te lo paso de allí, tú se lo devuelves a él. ¿Vale? ¿Ok? Muy sencillo. Portero, cada vez más tarde. Bien. Va. No. ¿Estás en el medio? Eso es. ¿Vale? Ya sé que a los porteros es muy difícil porque los porteros tienden a hacer esto. No, no. Quiero que te vayas claramente de un lado o al otro. Y en el último momento. ¿Vale? Dos pivots allí, rápido. Va, va. Otro pivot. Uno que trabaja. Uno con balón. ¡Eh! Balón. Uno con balón. Mucho más rápido. Más rápido. Más rápido.